Él es celoso por mí Su amor es tan grande como un huracán Yo me rindo ante el peso de su viento y gracia Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y entiendo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí Oh, cuánto nos ama Dios Cuánto Él nos ama Cuánto nos ama Dios Él es celoso por mí Su amor es tan grande como un huracán Yo me rindo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y entiendo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Él nos ama Él nos ama Cuánto Él nos ama Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Somos su porción Somos su porción y en nuestra recompensa El Dios nos ofrece por gracia en sus ojos Su gracia es un mar en que nos hundimos En el cielo y en nuestra recompensa En el cielo y en la tierra con un beso se encuentran Y mi corazón con fuerza palpita por ti No tengo tiempo para excusas cuando pienso en cuánto Cuánto Él nos ama 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 Oh, Él nos ama Cuanto Él nos ama